Bienvenidos al residencial Parques de San Pablo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas de Prestige Panamá Real. En el día de hoy nos encontramos en el residencial Parques de San Pablo. Como pueden ver, a mis espaldas se encuentran los distintos modelos residenciales disponibles en construcción. En el residencial Parques de San Pablo podemos encontrar siete modelos residenciales que comienzan desde 99.700. Tenemos modelos residenciales dentro del rango de interés preferencial hasta 120.000 y casas con precios mayores a 120.000 fuera del rango de interés preferencial. En el residencial Parques de San Pablo podemos encontrar lotes desde 600 metros cuadrados hasta 806 metros cuadrados con distintas ubicaciones. El precio de la vivienda puede variar dependiendo la superficie del terreno. Acompáñenos a conocer parte del desarrollo residencial Parques de San Pablo, ubicado estratégicamente a un minuto de la vía Panamericana, muy cerca de los hospitales, price marks, colegios, universidades y demás. Si deseas conocer los acabados de estas residencias, activen las notificaciones y muy pronto haremos el tour de las viviendas para que conozcan los espacios y acabados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!